Yo quisiera comentar brevemente la brillante exposición de Octavio. Él dice que en la descripción que yo hice de la transición hacia formas abiertas de sociedad de América Latina, él no encontraba el caso de México. Y al describir el caso de México, en cierta forma, tengo la impresión que ha exonerado a México de lo que ha sido la tradición dictatorial latinoamericana. Espero no parecer demasiado inelegante, por decir lo que voy a decir. Yo no creo que se puede exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. Creo que el caso de México, cuya democratización actual soy el primero en celebrar y en aplaudir, como todos los que creemos en la democracia, encaja dentro de esa tradición con un matiz que es más bien el de un agravante. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada, de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido, un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirva, le sirve porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema, de dictadura, que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos, sin exigirle una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario, pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Un partido de hecho único, porque era el partido que financiaba a los partidos opositores. Esa dictadura es una dictadura, es decir, puede tener otro nombre, una dictadura muy suigénero, es muy especial, muy diferente, pero tanto es una dictadura, que todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de razón, han tratado de crear algo equivalente al PRI en sus propios países. En el Perú, el dictador Velasco trató con todo su equipo de intelectuales reclutados de formar una especie de PRI peruano, y no funcionó. Y Alan García trató de crear un PRI peruano. El intento de nacionalización de todo el sistema financiero fue hecho con la idea de crear un sistema semejante que garantizar ese tipo de permanencia, que ante el resto del mundo pudiera ser camuflada, como ha sido el caso de la dictadura mexicana. Y me atrevo a decir también, que no solamente en lo que se refiere a la permanencia del poder, a la falta de una genuina democracia interna, se puede hablar de una dictadura, en el caso tradicional de México, sino en que, al igual que las otras dictaduras latinoamericanas, fue incapaz de traer la justicia social, no creo que se pueda decir que en México haya una mejor distribución de la riqueza que en el país promedio latinoamericano. Creo que las desigualdades son tan grandes y originadas por las mismas razones de injusticia social, de corrupción, que en otros países latinoamericanos. Entonces, la dictadura tuvo también, en el caso de México, las mismas consecuencias que tienen las otras dictaduras latinoamericanas. Es verdad que ha habido una crítica interna muy talentosa, muy generosa, muy valerosa, de muchos intelectuales mexicanos, naturalmente, entre ellos Octavio Paz, sin ninguna duda. Pero creo que es muy importante también denunciar el caso mexicano, y espero que no se me considere, pues, como un mal invitado, por decirlo de esa manera, pero como esto se está democratizando y este país ahora se abre la libertad, quiero ponerlo a prueba, y quiero poder decirlo aquí abiertamente, porque eso lo he pensado yo desde la primera vez que vine a México, un país que, por otra parte, pues yo admiro y quiero tanto. Creo que no, creo que es muy importante que también en el caso de México se diga que aquí se vivió y se ha vivido durante décadas, con unos matices muy particulares, muy especiales, el fenómeno de la dictadura latinoamericana. La Revolución Mexicana tiene cosas admirables, sin ninguna duda. La más importante, tal vez, aquella que mencionó Octavio, la reivindicación de un pasado, la reivindicación de la tradición prehispánica que ha sido asumida con orgullo por el pueblo mexicano, como no ha sido asumida en otros países, por ejemplo, en el mío. Eso es una, indudablemente, contribución muy positiva. Pero también hay que entender que eso ha sido otro de los instrumentos que ha utilizado el sistema dictatorial del PRI para eternizarse. Ha sido otro argumento de esa gran demagogia retórica a lo largo de su historia del PRI, que se ha prestado a muchas falsificaciones de tipo cultural, como por ejemplo la justificación de falsos artistas, de falsos géneros artísticos, en nombre de ese nacionalismo que creo que es uno de los factores más peligrosos dentro de este proceso de democratización mexicana. Un factor que debe ser puesto en tela de juicio y cuestionado si nosotros, como estoy seguro que lo quieren los demócratas mexicanos, quieren que esta democratización y liberación en México vaya hasta sus últimas consecuencias. Hay que agradecerle mucho a Vargas Llosa.